Muy buenas a todos y a todas, ya tenemos disponibles las nuevas tareas semanales del Game Pass. Esta semana tenemos la tarea de los Sim 4, en la que tenemos que tener 10 problemas de vejiga. Esta tarea nos la han mandado ya muchas veces, os voy a dejar en la descripción el enlace a un vídeo en el que la realizo, pero teniendo solo dos problemas de vejiga. La tarea es muy sencilla, os la voy a explicar de forma muy rápida. Le dais a nueva partida, creáis vuestro personaje de la forma más rápida posible, ya que nos da lo mismo. Y una vez que esté el personaje en la pantalla, lo que tenemos que hacer es presionar dos veces el botón RBL, que está encima del gatillo de la derecha, para que el tiempo pase de forma rápida. Vais controlando que el personaje no vaya a vuestra casa, lo tenéis que tener siempre en la calle, ¿vale? Con el paso de las horas, vuestro personaje se empezará a sentir incómodo. Cuando se sienta muy incómodo, hacéis una pausa y un guardado. Retomáis la partida y a los segundos vuestro personaje se orinará encima. Una vez que se orine, salís al menú principal sin guardar y volvéis a cargar la partida en el momento en el que vuestro personaje se sentía muy incómodo. A los segundos de retomar la partida, vuestro personaje se volverá a orinar y este proceso lo realizáis 10 veces. Como veis, es una tarea muy rápida. Solo vais a tardar más en la primera orinada que se haga y las otras 9 van a ser de forma muy rápida. La otra tarea de simplemente iniciar el juego es la del Coffee Talk, que es un juego que se pasa en una hora por ahí y podéis sacar bastantes logros rápidos, ¿vale? El juego consiste simplemente en tener diálogos y acertar en lo que tenemos que darle a los personajes, ya que somos un camarero. Por lo tanto, si queréis echarle un ojo, ahí está. Espero que os sirva el vídeo. Recordad que en la descripción os pondré el enlace a la tarea realizada anteriormente. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!